Solamente para aclarar hechos, yo sinceramente no caería en esta trampa porque se está desviando el debate, pero tampoco puedo permitir que se diga una mentira, tan fácil como leer el dictamen, ahí están las firmas, ahí está mi firma a favor y ahí está la de la diputada García Morlán. O sea, ese es un hecho, simplemente es una mentira, pues decir lo contrario. Pero más allá de eso, porque coincidimos en el fondo, ambas partes queremos lograr que se vote. Entonces, simplemente nuestra propuesta es, estamos listos para votarlo y les adelantamos que si se vota, votaríamos a favor. Punto.